La Complicidad En tus ojos, por si acaso me haces algún gesto y noto que de nuevo ganamos confianza Tomo aire para hablarte muy bajito cuando llegues a mi hombro, demasiada tempestad para un viaje Mírame, pero no digas nada No sé en qué momento me aleje de ti, ni cuando nos giramos para ser El caso es que ahora somos dos extraños en el bar del desengaño Y nos falta hasta la sed, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece, incendios, ni me lleves la contraria, con recelos, sin conciencia ¿Cómo lo rescatamos? Encontremos el sentido de lo que nos ha pasado Tantas veces repetimos lo que ahora ni nombramos Qué difícil tanta vuelta Ya sabemos Cómo es aquello de cambiar el rumbo Simulamos y ponemos mil alertas Cuando alguno de los dos Cuando alguno de los dos se ronda No sé en qué momento se alejó de mí, ni cuando nos giramos para ser El caso es que ahora somos dos extraños en el bar del desengaño Y nos falta hasta la sed, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece, incendios, ni me lleves la contraria, con recelos, sin conciencia Y llegas levantando polvo, castigándome las ganas Que has sido de la prisa, de semanas gastadas Gritamos y gritamos sin llegar a decir más nada ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece, incendios, ni me lleves la contraria, con recelos, sin conciencia ¿Cómo lo rescatamos? Encontremos el sentido de lo que nos ha pasado ¿Cuántas veces repetimos lo que ahora ni nombramos? Qué difícil tanta vuelta ¿Cómo lo resolvemos? La musa es una sola musa o es una serpiente de muchas cabezas Porque casi te toco Y me tomé la libertad de hacer cometas